La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 25 de agosto de 2018 sábado de la vigésima semana del tiempo ordinario hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el pan de cada día danos lo hoy señor a manos llenas convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas horas de tedio largas sin la presencia buena de tus manos hay las horas amargas nos vuelven inhumanos si no abrimos el alma a los hermanos santifica el momento de este ruido tenaz de esta fatiga busquemos el aliento de tu presencia amiga que acreciente el esfuerzo y nos bendiga amén que tu mano señor me auxilie ya que prefiero tus decretos antífona del salmo 118 que llegue mi clamor a tu presencia señor con tus palabras dame inteligencia que mi súplica entre en tu presencia líbrame según tu promesa de mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus leyes mi lengua canta tu fidelidad porque todos tus preceptos son justos que tu mano me auxilie ya que prefiero tus decretos ansío tu salvación señor tu voluntad es mi delicia que mi alma viva para alabarte que tus mandamientos me auxilien me extravié como oveja perdida busco a tu siervo que no olvida tus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tu mano señor me auxilie ya que prefiero tus decretos tu trono o dios permanece para siempre antífona del salmo 44 primera estrofa me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ciñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseña a realizar proezas tu flecha son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono oh dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros amirra alue y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro teofil gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu trono oh dios permanece para siempre vi la nueva jerusalén arreglada como una novia que se adorna para su esposo antífona del salmo 44 segunda estrofa escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey consequito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vi la nueva jerusalén arreglada como una novia que se adorna para su esposo lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 15 el dios que es fuente de esa paciencia y de ese ánimo os conceda tener un mismo sentir entre vosotros según la mente de cristo jesús así como un mismo corazón y una misma boca daréis gloria al dios y padre de nuestro señor jesucristo por eso acogeos amigablemente unos a otros como cristo os acogió para gloria de dios el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes oremos señor fuego ardiente de amor eterno haz que inflamados en tu amor te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor tuyo por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos en león nicaragua dice la palabra de dios en el salmo 23 el señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce te pido o señor jesús tú que eres el buen pastor que apacientes a estos hijos tuyos que son tus ovejas y que desciendan tus ricas bendiciones desde el cielo el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén